¡Mmm! ¡Qué bien sienta esto! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Está bien! ¿Qué es eso? ¡Está bien! 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 ¡Qué aburrimiento! ¡Ah! ¡Estoy en el cielo! ¿Quién te crees que eres? Luego hablamos. ¡No! ¡No! ¿Qué? No está bien. ¡No! 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 Creo que voy a salir. El agua caliente la está aturdiendo. ¡No! El agua caliente la está aturdiendo. El agua caliente la está aturdiendo.